El legendario Javier Ortiz. Javier, ven acá. ¿De dónde tú eres? Yo nací en Jarabáscoa. 18 de junio del 74. Jarabáscoa. Salto de una vista. Javier, ¿qué tiempo tienes tú en el arte? En el arte ya yo tengo como 19 años. ¿Y comenzar de dónde? Comencé en un programita que se llamaba... Bueno, de la parroquia a Santa Clara empezaba... Pero en la televisión, en la televisión empecé en un programita que se llamaba Simplemente Chabeli. Que era en el Canal 41. Y entonces yo trabajaba. Después conseguí un trabajo. Se llamaba Herrera Moto. Donde yo era ahí encargado de almacén. Doña Pili, hija de Huasca Rodríguez. Que para descanse. Ella me conoció en la parroquia a Santa Clara. Que ella iba de la parroquia... De su casa, una persona adinerada. Iba a Capotillo. Y como yo era asistente de Víctor Masaye. Hero y obispo de Baní. Ella nos conocimos ahí. Entonces ella oyó. Que yo dije, bueno, voy a tener que conseguir un trabajito. Porque en la mañana me levanto. Y la parroquia, lo que me da el Padre, no me sustenta. Entonces ella oyó eso. Y me dijo, mira, ve ahí. Esa dirección. Recuerdo que cogí un motor fiao. Y me llevó a la dirección. Y yo fui un jueves. Me dijo, ya tú entres luna a trabajar. Me di en la ropa, una bota. Y me pusieron encargado de almacén. Ah, encargado de almacén. ¿Y qué es tu pieza? Gomas. Ah, Gomas. Gullía, el Pinstone. Había uno que se llamaba el Toyo. Oye, pues tú has brincado mucho. Porque déjame decirte. No, y salí de Capotillo. Para no hacerlo mal hecho. Pues pasé. Estaba de Cacarau. Sí, porque tú viviste en el Capotillo. ¿Qué tiempo? Claro. No, yo vine de pequeño a Jarabacoa. Ahí fue que nos fuimos. De Jarabacoa me traían como a los 8, 8, 7 años. Y entonces en el Capotillo fue que me crié. Sí, pero el Capotillo no es lo mismo ahora que los Capotillos cuando tú llegaste. No, no. Antes nos contábamos ya la una, la dos, haciendo cuentos. Yo cantando en una tamborita. Y ya no son los mismos tiempos. Javier, me acuerdo yo que le salió Residencia Norteamericana. Preparó su maleta y se fue para los Estados Unidos. Y yo, Javier, está allá en Estados Unidos. Es un logro. Sí. ¿Pero qué tú hiciste que entregaste? Es un logro, pero no te da ni estabilidad, ni te prolonga la vida. Te puedes morir aquí o allá. Pero ya dicen que la vida es mejor que aquí. Bueno, para algunos. A mí no me gusta. Yo me daba depresión diario. Yo me fui con aquella pareja mía. Y después nos separamos. Yo no me sentía porque quería estar al lado de mis hijos. Yo dejé a mi hija aquí. Yo tengo un hijo allá en Loren, Massachusetts, Gregory. Y entonces sentía que quería tenerlo. Si yo hubiese tenido un par de hermanos allá, pues yo tenía hermanos también. Claro, yo lo conozco. Mi hermana vive en Hayalía, Miami, y mi hermano vive en Allentown. Pero era yo, porque ellos están adaptados allá. Pero yo no me podía adaptar allá. Al ver las personas, cómo iban a su trabajo, llorando a veces. Que querían venir para su país. Y es un país para las personas, para los que no tienen ni papá ni mamá. Que son chamaquitos que dicen, no, 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 ¿qué me importa mi país? Pero yo allá no me sentía bien. Yo me sentía aquí. Aunque nadie me conociera, porque yo trabajé allá. Claro, yo trabajé, porque allá no solamente vive desde el canto. ¿Hiciste presentaciones? En la mañana yo era obrero. Y en la noche yo era obrero. ¿Qué tú hacías como obrero allá? Llegamos a trabajar en un departamento de mantenimiento, escuela. De mantenimiento. ¿Tú eras allá de mantenimiento? En una escuela. Coño, yo era de... Y uno de los jefes que no sabía hablar, un carajo español. Cuando él veía que yo limpiaba, dejaba esa aula nítida. ¿Tú limpiabas inodorro? No, porque había diferentes áreas. Oh, ya tú... Ok, ok. Yo era... Yo desde que entré, que ya había mi trabajo, a mí me subieron de cargo. Los que no me pusieron de jefe, porque yo no sabía inglés. Tú sabías que sabía inglés. Pero había uno que se llamaba Marcha. O Gerard. No sé, decía, good, Javier, good. Good, nada más. No, cuando limpiaba bien, que él miraba, dice, oh, good, Javier, good, good. Él pasaba a la vaina por... No, sí, miraba y miraba, dice, good, Javier. Y yo pensé... Entonces, en la noche, ya yo era artista, que hacía Anthony Río en cumpleaños. No estaba fijo en ningún... No hacía karaoke ni nada. Sino que me contrataban gente en basement. Ya. En cumpleaños y me llevaban a mi vida. Yo picaba. Pero era que yo no me sentía bien. ¿Y qué tiempo duraste ya? En el vaivén yo duré tres años. Tres años. Mira, yo aplaudo los que se quedan allá porque es que allá yo me encuentro... Yo soy que me lo encuentro. Me gusta, pero por tres días. Yo no me... Sí, a mí me gusta, pero yo fui en diciembre con mi hija. Y yo me sentí bien porque yo estaba con mis dos hijos. Mi hermano me llevó a Loren a buscar al otro hijo mío. Y nos fuimos principiando otra vez, el mismo día. ¿Tú fuiste ahora en estos días? En diciembre. Espérate, pues para mí está bien, pero para esa gente que está ahí. Entonces, ¿tú no entregaste tu residencia? Sí, pero yo tengo visa. A mí me dien visa. O sea, tú hiciste un... No, no, no. Yo entregué la residencia porque son los martes. Creo que los miércoles. Son las personas que van a entregar la residencia los martes, creo que los jueves. Ese día me tocó cuando... Ya yo tenía otro papeles porque una doctora, amiga mía, me dio otro papeles. El por qué. Ella escribió su cosa en inglés. Y ella, recuerdo que en español me dijo... Javier Ortiz, sí. ¿Por qué usted la va a entregar? Digo, no, es que yo no me siento bien allá. A mí me da depresión. Y ella me dijo, siéntese allá, donde en español. Señor, hay un mueble, beba café, agua. Y piense bien lo que usted está haciendo. ¿Cómo te dieron eso? Porque si hubiese sido otro, dice, deme, usted va al carajo. Y ella vio y que yo le hablé la verdad. Yo dije, no, no quiero mentirle. No quiero que cuando me vaya a durar ocho meses aquí, cuando yo me vaya allá a hablarme mal. Porque allá te dicen, tú eres residente. Y tú darte... Hay algunos que se cogen contigo ese día. Y te dan a Taboche. Y estoy muy viejo para Taboche. Entonces, ella me dijo, ¿lo pensaste? Y yo, sí, está todo lo dicho. No quiero a residencia. Y me dijo, ah, pues te vamos a dar 10 años. ¿Qué te parece? Y yo dije, lo que usted diga. Oh, qué bien. Y entonces, cuando llevé a mi hija luego, un par de años atrás, no fui sin nada. Solamente fui con alto nacimiento y el pasaporte. Ok. No llevé dinero. Ok, pero, ok. Ok, no llevé dinero. Para sacarle la visa a ella. Ya. Entonces, la madre lady estaba nerviosa. Y yo, porque no llevé dinero, no llevé nada. Pero ya tenían todo. Y cuando yo pasé el pasaporte de la nena, él me dijo, un señor, un arete aquí, me dijo, ¿es su hija? Digo, sí, señor. Dice, bienvenido a Estados Unidos. Lo mismo que me dijeron a mí conmigo. Fue así mismo. No me preguntaron nada. ¿Ese es tu hijo? Sí, ya. Bienvenido a Estados Unidos ya. Gracias a Dios. 10 años tiene ella. Pero en el arte, ¿cómo sigue Javier Ortiz? Porque Javier Ortiz tiene demasiado talento. No porque yo lo diga, sino porque tú lo has demostrado en todo tu personaje. Y siempre tú me lo has manifestado. Pero, pero. No porque estamos en entrevistas. Yo también tengo mi propio karaoke, karaoke show. Oh. Y hacemos. ¿A dónde lo hacen los karaoke? No, porque está parado. Yo dejé seis karaoke. A ver, las seis que estamos. De extremo, yo estaba extremo, extremo. Yo estaba de lunes a lunes en karaoke. Ah, pues te iba bien porque. Sí, gracias a Dios, no me ha faltado el peso. Gracias a Dios. No es millonario, pero. Y haces lo que te gusta porque tú cantas. Sí, sí, me gusta. Bueno, tú trabajas en una orquesta. Sí. Cuéntanos, cuéntame de cuando tú comenzaste, que tú tenías tu propia orquesta cuando estabas jovencito. Se llamaba la Javi Band. Era Tony, Juan, David y Ale. Era una copy band y yo era el, entre comillas, el director musical porque fui yo que tuve la idea. Y hacíamos canciones sin frontera. No íbamos por esa línea sin frontera, staff, y yo era el director. ¿Hicieron presentaciones? Claro. A nosotros nos invitamos. A nosotros compartimos también por primera vez con Eddie Herrera, que nos invitó a una ejecutiva de, me acuerdo, de turismo, aquí en el malecón. O sea, la Javi Band. Ahí. Sí, sí, teníamos un cantante, se llamaba Juan, que está con Asdrúbal ahora, excelente Juan, cantante, que vive en la Ciénaga. Tony, que siempre me ha acompañado desde cuando era un chamaquito. David, ahora que trabaja aquí en, en, eh, ay Dios, aquí con Fulcal. Y Alex, que es DJ. O sea, cada quien hicimos, pero durábamos muchos años. Después de un día, cuando era menor, me llevé a la Brugal, a la Brugal con Guancho, a bailar un día. Y me fui a tocar una fiesta como tamborero, con el Chivo Sin Ley. Pero mi hermano fue conmigo. Yo canté con el Chivo Sin Ley. Sí, pero tú tienes una historia grande, Javier. No, tambora, tambora fui a tocar. ¿Y trabajaste también en el grupo de, como de Brugal, la orquesta? No, porque yo iba a bailar y a hacer coro, pero yo no estaba fijo, pero me regalaban algo, fijo, fijo, no, porque yo era menor. Oh, ok, tú eras menor cuando... Sí, pero entonces bailaba. Y luego fui animador del Ferry, dos años, trabajé como siete años, ocho. ¿Cuántas invitaciones tú tienes? Mira, yo, 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 no ridiculizo. Pero más o menos, cuéntame, dime fulano de tal. Ah, bueno, yo tengo al Mayimbe. Mayimbe. Tengo a Juan Gabriel, Luis Miguel, hago a... A Toño. A Toño lo relajo. Pero, pero... A Toño y el fuerte que es Anthony Río. Y a Fernandito Villalona. Pues sí, Fernandito. Tú tienes mucho. A Fernandito, Toño, a Luis Miguel, Juan Gravier y a Sergio Valga. Pero no los relajo. No. Y la gente dice que está bien. Tú lo haces en forma de caricatura. Exactamente. Siempre con el individuo y respeto. Exactamente. Pero es un arte que tú tienes que nosotros la tenemos toditos nosotros los cómicos. Sí, porque el karaoke mío, el show, el tipo de show, no dice que el próximo cantante, no, no, yo animo, bailo, me paro, me despatillo. Entonces, soy otro. Claro, cuando estoy en tarima. Ya, cuando se apaga la luz, soy el tímido. Es que no le gusta estar, dije, para que lo vean. Es verdad. A mí no me gusta eso, dije, para que lo vean. Y yo dije un día, bueno, si no voy a sonar nunca, ni me voy a pegar. Que sea por un personaje que le gusta a la gente. Y otra cosa, Pacho. Tengo la virtud de que todo el mundo que me ve en la calle, de clase alta, clase media, clase. Hay un señor que me hizo un día en un banco. Dijo, mire, yo no veo televisión. Yo veo Discovery Channel, Animal Planet, Night Gear. Pero cuando yo lo veo a usted, mi familia y yo, un señor que se le veía por la ropa, que era de dinero. Y eso te hace sentir bien, que es muy difícil que alguien te diga, no me gusta tu trabajo. O sea, y yo me siento bien, porque caramba, este hombre que puede ver otra televisión me está viendo a mí. Es un privilegio. Tú tienes mucho dinero, Javier, porque tú cada vez nosotros tenemos grupos de WhatsApp. Y tú todos los fines de semana estás metido para un resort. Es que yo me voy a querer. Yo mismo solo. La gente me invita. Yo tengo muchos amigos, millonarios. Ok, mira Javier, como tú eres cantante, dame una tonadita por ahí de la canción que más te gusta cantar a ti. Un poquitito nada más cántame, para que la gente vea los que no han visto. Pues yo sé que muchos han visto, pero los que no han visto por aquí, en Pachuli Show. Dame una tonadita de una cancioncita que tú, para que ustedes lo oigan en la garganta a este hombre. Tú sabes que el majimbe cantaba, yo tengo una rutina de que pongo un tema del majimbe, cantando 30 años atrás en un campo cualquiera. Eso era 30 años. Pero ahora vamos al majimbe en Jaxel. ¿Cómo? 5 de la mañana. Dale. Cuando visité la Dominicana, donde la sensación se sentía, esa es donde tengo mi familia. Fue allá para la loma de carrera, si algún día me enamoro de verdad, la mujer que quiera de ser. Yo no la hago. Fernando es muy amigo mío. Amigo mío también. De lo mío personal. Y cuando estoy en mi casa, pues me gusta el que yo fui, mi ídolo, mucho más antes de conocerlo, Antonio Froylan. Dale a Antonio. Concho, sí. Dame un chico, dame un poquitito ahí, porque esto no podemos dejarlo de pasar. De tu ídolo, de nuestro ídolo, porque Antonio Froylan también yo lo hablo. Se queda, se queda, la canción se queda, se fue el arma, se fue el cuerpo, el espíritu, pero el espíritu queda. Una tramo fumacita de Antonio Froylan. Te puedo cantar, dice. No te vayas, mi amor. Quédate un poco más. El día comenzó. La noche quedó atrás. Recién soy tu querer, quédate un poco más. Te quiero más que ayer. No te vayas. Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más. Javier, 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 mira, yo no quiero terminar esto. Yo te iba a pedir que te diera un cuento, pero ya con eso estamos bien. Yo lo que quiero, antes de despedirnos, señores, denle like, compartan esto, sigan a Javier. ¿Dónde te seguimos? Me pueden seguir tanto la policía como los cobradores. Javier TV Show en Just Tu, para que Just Tu lo veamos. Y Javier Ortío Oficial, todo pegado en Instagram. Comenten lo que ustedes quieran, que nosotros vamos a contestar. Denle like, compartan y suscríbanse también a mi canal y al canal de él. Ahora, antes de despedirnos, yo quiero que tú, por lo menos, algo que tú no hayas dicho en la entrevista que te hice, y que lo quieras decir ahora, estas cámaras son para ti. Algo que tú querías decir, que no te pregunte nada por eso. Quiero tener mi programa de humor. Anhelo. Anhelo a tener tu programa de humor. Mi programa de humor. Y que te apoyen la gente. Que me apoye alguien. No sé si algún día el señor Juan Ramón me da, le interesa. Si no es aquí, seré en otro. Yo siempre seré eterno del señor Juan Ramón. Único empresario que le dan las oportunidades a los talentos. Ya ustedes lo saben, Javier no quiere morir sin haber tenido un programa propio de él. Por lo menos que dure tres meses. No. Porque se le da mínimo seis meses a un programa. Sí, mira, esto yo lo iba a terminar aquí, pero quiero preguntarte una vaina, Javier. Javier, pero tú intentaste hacer un programa de humor en las redes. No, está. ¿Ah, Javier te bichota? Sí, lo que pasa es que... ¿Que tú quieres llevarlo a la pantalla? Ajá, porque es todo exterior. No, no es. Es tipo Choro y Sitio Anthony. Ok. Esa área visual, que lo puede ver no solamente el dominicano, lo puede ver otros países, Venezuela, Perú, México, ¿me entiendes? Son las comidas mías, me encanta a Charlie Chape, a lo visual, a lo que la gente vea visual. Bueno, Javier, pero ya ustedes saben, si quieren ver un poquito de... Ah, mi programa de salsa, Merengueando. También tiro por aquí. Con Javier Ortiz y Holguín, Orlando Holguín, Merengueando por la Radio 247. Todos los domingos de 11 a 7. Radio 247 FM. No FM dial, sino FM de Franklin. Sí, FM de... Franklin. De Franklin. 247, la radio. Ok. En YouTube, en Internet y todo lo puede decir. Ok. Pues nada, me despido, señores, como los perros de raza. ¿Cómo? Chao, chao. Está buena. Los perros de raza. Claro. Sí, está bueno. Dime, ¿te quieres echar vaina para...? Por favor. Sí, hombre. Sí. Para desinfetarte. Sí, sí. Aquí, señores, aquí Pachulio y yo estamos volviendo. ¿Es qué? ¿Es qué? Ah, bueno, porque yo no... Sí. Bueno. Nos vemos, señores. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias por todo. Tato. Paquete. Paquete. Paquete.